Amigos y amigas, muy buenas tardes. Son las 4 y 20 de la tarde y aquí estamos en el aeropuerto internacional en Managua esperando la llegada de la amiga Vicky que viene desde los Estados Unidos para acompañarnos durante este paseo en Nicaragua. Vamos a esperar a que salga, supuestamente ya está haciendo la fila en migración para sellar el pasaporte y después emprendemos el camino al pueblo de Boaco que queda aproximadamente 2 horas de Managua donde estamos en este momento y ahí vamos a pasar esta noche. Como pueden ver el clima aquí en Nicaragua está como yo completamente loco. En la mañana sol, después por la tarde empezó a gotear y ahora nuevamente estamos de puro verano así que no queda ni un rastro del huracán que pasó aquí ayer y que sí inundó parte de la capital nicaragüense. Hoy están las calles completamente despejadas, limpias, como si nada hubiera pasado. Les confieso que yo ya estoy bastante más relajado también en comparación con esta mañana. Más allá de todo lo que sucedió esta madrugada, aquí todo el mundo ha sido súper amable con nosotros. Desde el oficial de migración en Peñas Blancas, el de la parte nicaragüense, que simplemente me preguntó a qué me dedicaba y a dónde me dirigía, cuál era la dirección donde iba a estarme hospedando y eso fue todo. Bienvenido a Nicaragua. Me cobró los 13 dólares que pagamos todos los turistas, que son 10 dólares para algo llamado Tourist Card, la tarjeta turística y 3 dólares para la oficina de inmigración. No sé, ese es el nombre que le ponen, pero del resto súper amable el señor y el trato aquí en Nicaragua ha sido fabuloso. Aquí en Nicaragua, chicos, como ya les comenté, la moneda oficial se llama el Córdoba y curiosamente en los puestos de inmigración aceptan dólares. A pesar de que el dólar aquí no es moneda oficial, en la frontera sí lo aceptan. Tanto para efectos del pago de los impuestos de Costa Rica como, por ejemplo, la tasa de salida, que curiosamente es de 8 dólares si la pagas en línea y es de 10 dólares si la pagas en efectivo, como hicimos nosotros. Lo cierto es que ese pago en Costa Rica se puede realizar en dólares y luego el impuesto en Nicaragua, que acabo de comentar, el impuesto de 13 dólares, también lo cobran en dólares. Ni siquiera indican el monto en Córdoba, en los carteles el monto está señalado exclusivamente en dólares. Aquí, como pueden escuchar ustedes, estoy a 5 metros de la carretera principal, la misma que nos va a llevar al pueblo de Boaco. No me atrevo a acercarme mucho al aeropuerto porque hay vigilantes, hay policías y es mejor no tomar videos a personas armadas. Es un consejo que aplica en muchos países. En Costa Rica un poco menos porque para empezar Costa Rica no tiene ejército, no tiene militares y los policías generalmente son bastante relajados. No se enojan fácilmente. Aquí estamos en otro país, así que un poquito más de distancia, un poquito más de cautela. Es en momentos como este, chicos, y como esta madrugada, que uno sí siente la diferencia entre lo que es vivir en un país como Costa Rica que no tiene ejército y visitar un país que sí lo tiene. De hecho, la misma sensación de incomodidad me invadió las veces que he visitado Panamá porque lo primero que uno se encuentra al cruzar la frontera con Panamá son militares armados y o mínimo un afiche de un militar armado. Y siempre es algo de un shock si uno viene saliendo de Costa Rica, donde como ya les indiqué no tenemos ejército desde 1949 cuando se abolió oficialmente el ejército permanente en Costa Rica. Con la idea de invertir los fondos que anteriormente se habían invertido en el ejército, invertirlos más bien en salud y educación. Ya falta un cuarto para las 5, tenemos más de media hora esperando a la amiga Vicky que viene llegando de los Estados Unidos. Aparentemente hay mucha gente haciendo fila en migración aquí en Managua, así que paciencia. ¿Cómo les fue en el viaje? Muy bien, cansado. Se trazó el vuelo ayer por un huracán, pero hoy no. Hola chicos, buenas noches. Son las 6 y media de la noche aproximadamente y ya venimos llegando al pueblo de Boacu que se conoce como el pueblo de los dos pisos. Donde los ríos son leches y las piedras cuajadas. Así mismo. Oigan ustedes qué poético. Donde los ríos son leche y las piedras son cuajadas. Aquí estamos ya con la amiga Vicky, con la tía gringa que viene llegando. ¿De dónde? De Boston. De Boston. Y cambiaron el vuelo, pero al final le fue bien. Sí pudo llegar. Nos hizo esperar un buen rato, eso sí. Y yo sin café, no sé si se lo voy a perdonar, pero al final aquí estamos. Y mañana vamos a explorar este hermoso pueblo. Este lugar es muy bonito, lo visitamos hace un par de años y tiene unos miradores bastante espectaculares. Así que mañana con la luz del día vamos a hacer un tour para que ustedes conozcan este hermoso lugar. Gracias chicos por su compañía. Nos vemos mañana ya un poquito más descansados y con menos ojeras. Buenas noches.